Hola, ¿cómo están? Pues hoy les voy a enseñar cómo hago yo mis frijoles fritos y como pueden ver aquí ya tengo mis frijoles listos para ponerlos a freír y en esta cazuela le voy a estar dejando caer aceite. Aceite es al gusto, también voy a estar ocupando 4 chiles, jalapeños y cebolla y aquí ya los voy a empezar a dorar los jalapeños para que le dé ese rico sabor a los frijoles y como pueden ver así es como están quedando ya doraditos, miren qué bonitos están quedando y ahora le voy a dejar caer lo que es la cebolla para que suelte todo ese rico sabor, ¿verdad? para que los frijoles me salgan al 100, al millón, bien ricos y pues miren así está quedando bien doraditos y ahora voy a dejar caer los frijoles para empezar a machacar los frijoles bien, para que queden bien machacaditos, ¿verdad? y pues miren ya está empezando a oler muy rico los frijoles y aquí ya los estoy empezando a machacar para que queden bien machacaditos y miren qué ricos se miran mis frijoles y pues y los animo a que lo preparen y miren aquí lo voy a estar acompañando con este bistec en salsa roja con opales y unas torritas hechas a mano me quedaron riquísimas me quedaron riquísimas